Un saludo al Jimmy, dice el, yo sé, el doctor. Un saludo al Jimmy. ¿Qué pasa, Jimmy? Bueno, me llamo Montserrat Barrera Rezano y estoy estudiando la carrera de Nanotecnología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y estoy, pues, en séptimo semestre. Bueno, terminé séptimo semestre aquí. No, manches, tú ya estás en lo mero último, ya de plano. Sí, ya en la recta final ya. Un pasito afuera, ya estás ahí, que nada más te estás agarrando ahí a penitas, ¿no? Ya nada más. Ya suéltame, ya suéltame en la relación tóxica con la ONI y ya. Ya nada más, donde lo más difícil ahora son todos los trámites, ¿no? Sí, sí, eso sí. Que títulos, que le exámenes, etcétera. No me ha pasado, pero pues los he visto, ¿no? Pero los he visto pasarla mal. A mí no me ha pasado esa cosa bonita que es. Ya pronto. Ojalá, ojalá. Esperemos que sí. Sí. ¿Tú cómo conociste a Lina? ¿Cómo nos encontraste? ¿Cómo supiste de los cursitos? ¿Cómo te enteraste acá del instituto? Cuando me empezó lo de la pandemia, uno de mis amigos de semestres más abajo me dijo, ay, es que encontré unos cursos, no te quieres meter conmigo y que no sé qué, porque tomaba una clase con él. Y le dije, pues no sé, ¿dónde son? Y así, me dijo, mira, te voy a pasar la página y ya checas. Y yo le dije, ah, va. Y ya nada más me pasó el número de aquí, de Lina. Y ya chequé y vi que tenía cursos en línea. Y dije, no, pues está súper bien porque así no tengo que trasladarme, ¿no? Entonces empecé tomando, creo que sí, empecé con unos cursos en línea con los doctores. Y ya después me animé y empecé a venir a varios presenciales. Ajá. ¿Cuáles presenciales has venido? Vine al de material de laboratorio, a una de cerdas solares, al de ayer de puntos cuánticos y al de ahorita de síntesis de nanopartículas de magnetita. Oh, qué, no, manches, entonces ya te metiste varios, ¿no? Entonces ya llevas ratito aquí también conocido. Más o menos, sí, desde el año pasado, más o menos. Ay, güey, yo no me acuerdo, ¿eh? Con razón como que decía, la conozco, la conozco, la conozco, pero no me carburan la ardilla ahorita en este momento. A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita de tu carrera? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, yo sí pude llevar algunos laboratorios presenciales en primeros semestres. Y es lo que más me gusta, estar en el laboratorio, ver y controlar la temperatura, la presión. Y todo está súper, súper padre en los laboratorios. Y luego al final dices, no valió mi esfuerzo, o si lo valió, no me salió, si me salió. Entonces es muy divertido estar en el laboratorio. Porque si te gusta, pues te divierte, entonces eso es muy cool. Sí, 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 porque muchos han de pensar, no, es que qué aburrido estar ahí ocho horas o cuantos días ahí sintetizada. No, no, manches, qué hueva, ¿no? Pero, pues no, se la pasa bastante bien. La verdad es que es muy, muy entretenida y está muy padre. Si te gusta, vale la pena. Sí, sí, eso sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues ahorita igual, pues como están sintetizando justo ahorita, en vivo, en vivo, están sintetizando lo de las nanopartículas de magnetita, justo ahorita. ¿Qué aplicación tú le verías o qué aplicación, pues tú le darías a este tipo de nanomaterial? Bueno, las nanopartículas de magnetita yo siento que por las propiedades que tienen pueden ser como muy aplicables o tienen un gran, ¿cómo se dice? Un gran campo para ser aplicadas. No sabría cuál en específico, pero pues tienen muchas propiedades. Ajá. Muy cool. Sí, 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 y es que, pues como dices, ¿no? También tiene un campo bastante amplio, entonces puede ser tanto como para algo de medicina, como para algo de, a lo mejor más... Algo de biomateriales. Ah, no le hablo de biomateriales. ¿Quieren monolegue? ¿Quieren monolegue? Sí. ¿Monolegue? ¿Monolegue? No le entiendo. ¿Cuál es la anécdota más graciosa que te ha pasado en la universidad? Pues, una vez estábamos en el laboratorio y estábamos comprando una para vacío y estaba conectada la manguerita a la máquina y otro al matraz, pero no sé qué pasó, yo creo que pusimos más la manguerita, o no sé, y el ácido que estaba pasando por ahí se botó. Ajá. Y entonces al botarse pues me salpicó y todos así como de, no, Montse, Montse, ¿cómo estás? Y yo, no sé, me quedé como que en shock y ya el doctor nada más llegó, me desabrochó la bata y me dijo, ¿Estás bien? ¿No te cayó a la cara o algo así? Y yo, no, 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 todo bien, todo bien. Ajá. Y ya nada más dijo, no, pues hábalo, con cuidado y que no sé qué y pues ya nada más limpiamos ahí la mesa y todo porque era ácido y ya. ¿No te pasó nada entonces? No, no, afortunadamente todo cayó en la bata. No, manches, qué loco, qué loco. No, no, no me cayó nada la piel. Y ya me resolviste otra duda que te iba a hacer de algún accidente. Sí, no, a veces. ¿Cuál es tu accidente favorito en el laboratorio? Casi, casi. Ah, casi, casi. ¿Cuál, cuál? ¿O algún otro accidente que te haya pasado o que hayas visto? ¿Algún otro accidente? ¿O algún profe que hayas dicho, no, es que estaba este? No, no, no se me viene ahorita alguno a la mente. Ah, sí, sé, porque me pasó a mí. Después de ese trauma de ese, ya no, ya no puedo. Después de ese trauma ya hago bien las cosas. ¿Cuál es tu perspectiva? No, no, no. Sobre el desarrollo de la tecnología en el mundo utilizando pues esta nueva disciplina que es la nanotecnología. Pues siempre ha estado, ¿no? Desde años pasados hasta ahorita y va a seguir. Es algo que está en crecimiento y en un desarrollo constante. Y gracias con la ayuda de la nanotecnología pues yo siento que va a evolucionar o estamos evolucionando más rápido porque lo podemos encontrar en celulares, en textiles, en automóviles, en lo de oftalmología de los ojos, ajá. En medicina hay muchísimas aplicaciones. No sé, se me hace... Ah, por ejemplo, ahorita con lo del COVID y todo esto. Ah, sí. Que hay cubrebocas que con recubrimiento de nanopartículas o este, con lo de los sanitizantes con nanopartículas. Entonces, pues, no sé, yo siento que es un gran avance esto de la tecnología y nos ha ayudado bastante. Y pues todavía hay muchísimas cosas que descubrir porque pues apenas estamos como en el auge. Sí, sí, podría decirse, ¿no? Que apenas vamos comenzando todo este... Sí, sí, ya muchas personas se andan animando ahí a meterse a la nano. Y está bien porque, pues no sé, siento que es como lo del futuro. Sí, no, y es que pues poco a poco se vuelve algo cotidiano, ¿no? En cositas que pues nosotros usamos siempre como celulares. Sí, en cosas que ni siquiera sabes que hay nano o hay... Hay alo. Ajá, sí, 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 sí. ¿Qué te pareció estos días que has estado acá en el laboratorio? En el INA. En el INA. ¿Qué tal te ha parecido la experiencia hasta ahora? Pues está súper padre porque las prácticas que hacemos aquí no son como una práctica cualquiera de escuela, ¿no? Obviamente en las escuelas pues no te hacen prácticas así súper guau. Ajá. Y pues estando aquí te diviertes, aprendes, conoces personas, el ambiente es como... es súper padre, no sientes así como esa vibra de... Ay, esa de... ¿qué pasa? No, es así, ¿no? No, todas son súper padres, te apoyan. Si tienes duda te dicen, no, pues mira, lo haces así. Y entre todas, pues literal como equipo, se apoyan unos a otros. Y eso es lo que me gusta. Y ya más o menos para terminar, ¿tú qué le recomendarías? ¿Qué consejo le darías a las personitas que apenas van a empezar en el mundo de la nano? Personas que apenas van a entrar a su carrera. ¿Qué consejo les darías? Pues yo digo que si no saben qué estudiar, que estudien nano. Ah, sí. Porque está muy padre, ¿eh? Les va a terminar gustando. Si no les gusta, ahorita les va a terminar gustando. Sí, sí, porque a lo mejor al inicio de la carrera dices, es que... ¿Qué es nano? No, 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 no entiendo. ¿Con qué se come? Ándale, pero conforme van pasando los semestres y van llevando las materias que se van más adentrando a la carrera, como que le empiezas a agarrar más el gusto. Yo digo que por más difícil que parezca, pues no la dejen y sigan ahí echándole ganitas. No lo dejen, no lo dejen nada. Ustedes pueden, ustedes pueden, échale ganas, mijo. Sí, sí, sí. Pues te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad aquí de platicar más un poquito de tus experiencias, igual que te hayas quitado tantito la pena de salir. Sí, pues muchas gracias a ustedes. Y a ver ahorita quién se anima. Ah, sí, quién se anima, quién se anima. Yo creo que Eduardo, ¿no? Sí, va Lalo. Sí, va Lalo. 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 Lalo.